Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Así es. Comunéctate, conéctate, comunícate y globalízate. Aquí en Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Vamos a hacer, a propósito de nuestros análisis, una conexión remota con nuestra investigadora Andrea Mantilla. Desde nuestro centro de investigación, axnthinktank.com. Adelante, Andrea. Bueno, es interesante acotar que, la relación que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos, Puerto Rico como un Estado libre asociado, tiene una connotación, por supuesto, financiera, de impuestos y de funcionamiento del Estado. Vamos a seguir de cerca esta interesante noticia para conocer también las soluciones que están proponiéndose en este sentido, que pueden servir de modelo y también de referencia, observando cómo los Estados de cualquier lugar del mundo deben financiarse y cuán autosuficientes deberían ser. Pasemos a la siguiente noticia, por favor, Andrea. En Medio Oriente tenemos la otra guerra que se libra en Sidia, la Israel contra el Golá. El grupo militante chiita Esbolá ha sido descrito como una de las organizaciones armadas más poderosas del Medio Oriente. Y tal como dice el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, la organización es la amenaza más grave que enfrenta el Estado judío en estos momentos. Ello ha quedado demostrado tras varios ataques que Israel ha estado llevando a cabo contra posiciones de Golá en Sidia. Interesante también porque el centro, uno de los centros importantísimos, centros gravitacionales, geoestratégicos, es Israel. Y bueno, y el conflicto que durante décadas se está efectuando ahí, que ha tenido diversos grados de intensidad en este momento de mucha seriedad. Sigamos adelante, Andrea. Rusia y Turquía apoyan la creación de zonas de seguridad en Siria. Rusia y Turquía respaldan la creación de zonas de seguridad en Siria para reforzar el régimen del alto al fuego. Según dijo el presidente Vladimir Putin, tras reunirse con su colega turco, Tristet Tayyip Erdogan, en Faxi, en la costa del Mar Negro. Estas zonas de seguridad irían acompañadas de un espacio de exclusión aérea. La aviación no penetrará en ellas, a condición de que no haya ninguna actividad militar. Explicó el presidente ruso. En este caso, es muy importante medir la reacción de los Estados Unidos frente al despliegue que continúa realizando el presidente Vladimir Putin en lo que su zona de influencia inmediata y su relación con Turquía. Continuemos, Andrea. En Sudamérica tenemos que hubo un secuestrado en Colombia por un funcionario de Naciones Unidas. Un funcionario de Naciones Unidas que trabaja un programa de sustitución de cultivos ilegales del departamento del Guavire en el sur de Colombia fue secuestrado el miércoles 3 de mayo en una zona con presencia de grupos disidentes de la FARC. Así lo ha confirmado el ministro para el post-conflicto Rafael Pardo quien este jueves ha exigido la inmediata liberación del representante de la oficina de la ONU contra la droga y el delito. Miren, este caso nos llama mucho la atención porque si se han culminado los procesos de negociación del gobierno colombiano con los representantes de la FARC y otros grupos, vamos a llamarlo así, armados y armados, todavía se siente la influencia y las prácticas terribles que realiza la guerrilla o grupos asociados a ellos. Vamos a seguir este acontecimiento con mucho detenimiento. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba global total. Continuemos con nuestra analista Andrea Mantilla desde el Centro de Investigación AXNThinkTank.com Adelante Andrea. El Salvador inaugura la planta solar más grande de Centroamérica. El gobierno de El Salvador inauguró este marzo pasado la planta de energía solar más grande de Centroamérica de 101 megavatios de potencia y que contó con una inversión pública de más de 1.600 millones de dólares. informó el Ejecutivo. El parque fotopoltaico de El Salvador, ubicado en el municipio de Rosario con capacidad para beneficiar a unos 200.000 hogares fue construido y será gestionado por la empresa francesa de energía NEOE. Esto es Global Total. Muévete con el mundo. Conéctate a Global Total Análisis Mundial Liderazgo y Diplomacia en redes, YouTube, prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba global total. Queremos agradecer también a nuestro patrocinante, el Centro de Contactología del Este. Pueden hacer contacto con ellos a través del 959-3520-959-2226 y ampliar tu visión total. Visítalos también en el CCCT en Caracas, en Chuao, en el nivel C1, local G05, un nuevo horizonte de visión, Centro de Contactología del Este. Global Total Análisis Mundial Liderazgo y Diplomacia Conéctate, comunícate y globalízate. Global Total con Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Global Total. Global Total Análisis Mundial Liderazgo AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.